¡Ronal, bájate de ahí, por favor! ¡Te vas a hacer daño! ¡Bájate! ¡No eres el hombre araña! ¿Qué haces ahí? ¡Soy el sorprendente hombre araña! ¡Dame a buscar! ¿No querés el hombre araña? ¡Muera esto! Ronald, ya me hiciste el favor de sacar la basura del camión Ya no demora en llegar Y te pedí el favor desde esa mañana muy temprano ¿De qué te doy la basura? ¿De qué te doy? ¡Siempre me toca a mí! ¡Ay, qué asco! ¡Ay, cuáscala! ¡Qué asco! ¿Con permiso de quién ha... ¡Au! ¡Maldita muerte! ¡Au! Ronald, ya me hiciste el favor de sacar la basura del camión Ya no demora en llegar Y te pedí el favor desde esa mañana muy temprano ¿Qué? ¡Tatis, no te entiendo bien! ¡Me siento mareado! Ronald, deja de hacerte el tonto y no me saques más excusas ¡Ve y saca la basura ahora! ¡No es excusa! ¡De verdad me siento! ¡Jefe y saca la de las lecciones! ¡Ronal! 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 ¿Estás bien, Ronald? ¡Ronal, amor! ¡Ronal! ¡Despierta! ¡Ronal! ¡Ronald ¡Ronald, despierta! ¡Ronald! 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 Veo gente muerta Gente muerta, Ronald, por Dios Fue solamente una pesadilla Más bien, dime qué frío que te sucedió Tatis, me siento muy mal Tengo mucho escalofrío Ya, Ronald, tranquilo, cálmate, ¿sí? Vamos a tomarte la temperatura a ver cómo estás, ¿bueno? Tranquilo, ven, ven Alza el brazo, alza el brazo Presionalo así Tranquilo, no te preocupes, vas a estar bien Tengo mucho frío Ven, arrópate, arrópate Tranquilo Ay, Ronald, yo te veo muy mal Ya, vas a estar bien Quiero agua Ya, Ronald, ya te voy a traer agua Pero espérate, primero necesito rectificar Cuánta fiebre tienes A ver A ver Ronald, por Dios Estás hirviendo, tienes casi 40 de fiebre Sí No voy a traer un poquito de agua, ¿sí? Tranquilo, tranquilo Quédate ahí No voy a traer esto No voy a traer el agua Ay, Dios Pensé que iba a morirme Por fin me muero Por fin me muero Subí él No voy a traer lo que te has convertido ¡Estás mamadísimo! ¡Sí! ¡Sí, mira esto! ¡Siento el poder fluyendo dentro de mí! ¡Mamadísimo! ¡Siento el poder! ¡Dios! ¡Tengo poder dentro de...! ¡Ay dios! ¡Los Paz también va a sentir eso! ¡Pero! ¡Miren esto! ¡Oh! ¡El poder arámido! ¡Oh! ¡Oh! ¡Maldición! ¡Siento el poder dentro de mí! ¡Sigue! ¡Ya no necesito volver a usar casco nunca más! ¡Soy invencible! ¡Miren esto! ¡Además lo siento bien apretado! ¡Muy sexy! ¡Así ya podrá conquistar la que yo quiera! ¡Y estoy mamadísimo! ¡Siento mucha fuerza! ¡Wow! ¡Miren eso! ¡Sólo con una mano! ¡Con la otra! ¡Wow! ¡Sí! ¡Sí! ¡El poder! ¡Está fluyendo dentro de mí! ¡Ademén tengo un buen olfato! ¡Qué asco! Alguien hizo del 2 hace poco ¡No puedo creerlo! ¡Qué es esto! ¡El poder! ¡Se siente increíble! ¡Ay! ¡Maldición! ¡También duela! ¡Pero! Creo que... ¡Un momento! ¡Está zumbando algo en mi cabeza! ¡Ese poder arácnido! ¡Por favor no dispares! ¡No me hagas daño! ¡Por favor! ¡Te lo pido! ¡Por favor! ¡Alguien está en peligro! ¡Ese es el poder mío! ¡Ahí está! ¡No siento cerca! ¡Ahí está! ¡Quieta bruja! ¡Por Dios Ronald! ¿Qué estás haciendo? ¡Todo bajo contra! ¡No te la lleváramos hasta la justicia! ¡Ronald! ¡Por favor! ¡Pájate! ¡Me estás lastimando! ¡Cállate criminal! ¡Dame tu arma! ¡No sé ninguna criminal Ronald! ¡Eso es lo que sí! ¡Eso te... Todos los criminales usan armas! ¡Eso te convierte en una! ¡Que yo no sé ninguna criminal! ¡Y ya! ¡Relájate Ronald! ¿Sí? ¡Ronald! ¡Esto es un malentendido! ¡Estamos practicando para una escena de acción! ¡Gracias por arruinar nuestra escena! ¡Lo siento parce! ¡Hasta ahora me estoy acostumbrando a mis nuevos poderes! ¡Y tú como siempre Ronald! ¡Arruinándolo todo! ¡Shh! ¡Me sentí a Aracni otra vez! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Ay! 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 ¡Maldición! ¡Suéltame maldita Ronald! ¡Ah! ¡Ah! ¡No puedo parcecar! ¡No se preocupan los hijos! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Es hora! ¡De sal para el mundo! Bueno, pero por qué me voy a ir Tengo un rato Amor, levántate No puedo creer lo que ha hecho Ronald McDonald's contigo Me está timo, amor Sentí que pasó un camión por encima mío Me doli muchísimo las palos Yo creo que me partió la columna No exageres, sí fue un poco basto Pero arriba, amor Necesitamos continuar practicando Vamos, levántate Muy bien Ay, despacio Ay, mi cuello, ¿escuchaste cómo suena eso? Sí Ay, 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 ahora sí ¿Qué es lo que le está pasando a Ronald? ¿Por qué está actuando así extraño? No lo sé, pero míralo Creo que cree que es El hombre araña Se cree el araña Está re loco ¿Sabes qué estoy pensando? ¿Qué? Que de pronto fue mi culpa por haberle dejado que la fiebre la tuviera tan elevada ¿Tú crees que sí? Creo que le está dando convulsiones allá, miren Vamos a ver qué pasa el día de hoy con él Está haciendo breakdance Oh, Dios Oye, está súper loco Oye, estará convulsionando Será que está convulsionando y nosotros aquí riendo Ay, Dios Ay, Dios Ronald ¿Qué sentido, arácnido? Ronald, ¿me ayudas a correr la basura, por favor? Acabo de bailar y te pico Es lo único que te pido que me colabores Saca la basura, ¿sí? Y esta vez sin excusas, por favor Ronald Ronald Ronald, ¿te puedes mover, por favor? Tengo una amiguita Se llama Marta No me interesan tus amiguitas, Ronald Solamente necesito que saques las cuatro bolsas de basura antes de que el camión pase Sí, dice que quiere conocerte ¿Qué es? ¿Quiere conocerte? Sí, sí Ronald, ya deja de jugar ¿Qué quieres jugar? No lo quiero jugar Solamente necesito que vayas a que las bolsas de la basura Y las lleves al chus de la basura antes de que pase el camión Por favor, Ronald Sí, sin bobagas Camión Camión, sí Hombre, cuerno Esta es una misión para el hombre araña Quédate el licor de ella Sí, a mí tampoco me agrada, pero Después voy a cocinarlo Toma Sí, a mi vida No te pareces caro En serio Te falla la cabeza También te fallan muchas cosas Mi sentidora Nico dice que esta es la basura ¿Y el resto de bolsa es tierra? ¿Cuatro bolsas? ¿Qué carajo soy el hombre araña? No, ¡Hol! No me importa Ya que te crees La gran cosa El super humano Lo que sea Que sea esa cosa Que ya no me acuerdo como se llama ¿De qué película viene? Hazme un favor Y lleva las cuatro bolsas Porque mientras vas allá Y te devuelves por las otras Ronald 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 ¡Mira yo te traje el agua! ¡Por Dios! ¿Cómo tienes esa mano? Ronald ¡Ay no! Mira, toma Tómate un poquito el agua Un poquito el agua Un poquito el agua Un poquito el agua Dale No, tómatela Por Dios Esa mano se te va a caer Esa mano se te va a caer Robert Estás muy mal Estás muy grave Un caraño Un caraño Un caraño Estás loco Y me hablas Un caraño Un caraño No, tú no eres el hombre araña Tú eres el hombre estúpido Ya relájate Ronald Sí, yo creo que ya Te vas a sentir un poquito mejor Si descansas Sí Si duermes un poco Te vas a sentir mejor Ronald Ronald ¡Ay que no me tendremos que llevar al hospital!